¡Hola amigos! AdretecTV y ¿qué tal? ¿Qué tal están? Hoy les traigo una nota bastante interesante de Pionica Web. Aquí arriba se está viendo la dirección de la página, si quieren irla a revisar. ¿Por qué no dejo links en los videos de YouTube? Porque YouTube es un poquito tiquismiquis con el sentido de qué links pones y a dónde. De hecho hay un término, una cláusula en los términos y condiciones, una condición que dice que queda prohibido redirigir a las personas fuera de YouTube para conveniencia propia en el sentido de una página web. Entonces no quiero que se llegan a confundir con que esta es mi página web. Por eso es que no les pongo los links, pero siempre les digo en qué página es. Tenemos el Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 y Mi 10 Ultra probando, aparentemente ya esto es un rumor, pero parece estar casi verificado, Android 12 y como nos mencionan aquí vamos a ver la imagen en el grupo de Telegram de Xiaomi y Mi News. Último que se sabe, y aquí estamos viendo, ¿no? Mi 10, Mi 10 Ultra, Mi 10, Mi 10 Pro, Rhythmica 30S Ultra, Mi 10 y 12 basada en Android 12. Las pruebas comenzaron ayer. Esto quiere decir que ya se está probando este nuevo software Android 12 que aún no sale, si no me equivoco, de manera oficial, pero que no debería tardar mucho más en llegar. Y algo a mencionar es que esto es para la región de China. Y como nos dicen también aquí en Pineco Web, es que Xiaomi por lo regular las actualizaciones y las cosas como Android 12 las maneja casi nada más con las variantes chinas de los equipos. Así que estos dispositivos van a tener Mi 12, sí, pero por ahora van a ser solo las regiones y las variantes de China. No creo que lo veamos pronto en una variante global. Quiere decir que las versiones globales de los equipos que mencionamos no van a probar por ahora Android 12, sino hasta tiempo después. ¿Cuánto después? Eso todavía aún no se sabe. En cuanto a Android 12, al rato, ¿qué les parece una lista para recapitular qué equipos son los que van a actualizar de Xiaomi a este software? Al rato, como a las 7, les tengo ese video. Así que deja tu presente en el pase de lista aquí abajo para que salgas en el saludo de ese video. Suscríbete con el botón rojo que está aquí abajo y activa las notificaciones con la campanita para que no te pierdas de los videos de información. Por ejemplo, ahorita que Android 12 ya se está comenzando a probar en unos dispositivos de Xiaomi. Esto ha parecido. Muchísimas gracias por haber visto. Y te veo más al rato con la lista de equipos que van a actualizar Android 12. Es todo. Nos vemos con más videos aquí en TheRtechTV.